Fuimos organizando el servicio de manera tal de que nosotros fuéramos la trinchera del hospital en el cual fuéramos el primer punto de embate para que frenar todo lo que pudiera venir desde afuera y hacer los diagnósticos correctos para poder aislar a estos pacientes sospechosos lo antes posible. El SHOV-1 lo convertimos en el área restringida, tenemos un área que está delimitada en el piso con unas líneas rojas en las cuales está toma, los dos quirófanos que tiene la guardia, el sector que era de hemoterapia que en estos momentos pasó a ser el segundo office de enfermería, uno de los ascensores que nos comunica directamente con las áreas críticas y con imágenes, sobre todo con el tomógrafo que es nuestro puntal en estos momentos para hacer los diagnósticos respiratorios y el SHOV-1 que está habilitado, tiene para monitorear, para asistir mecánicamente al paciente y en ese sector se mueve el personal que está protegido completamente como para tratar pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Después tenemos el SHOV-2 que sigue moviéndose con todo lo que sea patología no respiratoria, cardiovasculares que siguen, urgencias hipertensivas, los accidentes cerebrovasculares, comenzaron ahora con la flexibilización de la cuarentena, otra vez los politraumas. Y abrimos un tercer SHOV que está enfrente de los consultorios de demanda espontánea y de consultorios respiratorios. La idea de ese SHOV es manejar la patología que requiere menos de 6 o 12 horas de tratamiento. Hidrataciones, hiperglucemias, los cólicos, cólico biliar, cólico renal, digamos que son patologías que eventualmente se resuelven en corto tiempo y el paciente puede irse a algo. Si requiere más tiempo, se lo internan en otro ya sector de la guardia o su biopismo. Y por supuesto seguimos con los otros sectores que son el de observación, que viene a ser nuestro sector de preinternación y la UCI, que es la unidad crítica de la guardia, digamos que maneja pacientes no respiratorios. Los pacientes respiratorios con sospecha de COVID y que requieren unidad crítica pasan a los sectores de aislamiento de la unidad de terapia intensiva.